Música Hoy nos despedimos de nuestra universidad para iniciar una nueva etapa. La experiencia vivida en estos años nos llena de entusiasmo para seguir afuera, ya que aquí comprendimos el verdadero significado de la amistad, el espíritu de compañerismo, la vocación de aprender y las ganas de superarnos y siempre buscar ser los mejores. Nuestros conocimientos son nuestras armas para luchar por una sociedad más justa y más equitativa, porque como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. El jurista tiene una vocación de servicio, de mediar, de solucionar problemas, de ayudar, de aprender. Es el vuestro fin último, servir a los demás, con voluntad, con pasión. Si seguís este camino de esta manera, a buen seguro no os habréis equivocado. Vais a cometer errores y esos son los que más os van a enseñar. Por supuesto que los cometeréis. Y sobre todo disfrutad de cada momento en vuestra profesión, en vuestra vida. Pues será único e irrepetible. Muchísimas gracias y enhorabuena. Hay que saborear la satisfacción por llegar hasta donde hemos llegado. Tener la motivación suficiente para seguir hacia adelante con más fuerza. Y el orgullo de saber que el esfuerzo siempre tiene recompensa. Tardo o temprano para alcanzar la cima. Tenemos que atrevernos a soñar por encima de nuestras posibilidades. Soñar despiertos. Perder el miedo a perseguir metas difíciles. Y asumir que el trabajo y el sacrificio son el mejor camino hacia el éxito. Seguid estudiando. No dejéis de estudiar nunca. La formación es básica. Yo suelo decir que cuando dejas de aprender empiezas a morir. No queráis morir nunca. Seguid formando siempre. Hagáis lo que hagáis. Hacedlo siempre. Con pasión y honradez. La pasión os llevará en volandas a alcanzar vuestros sueños. La honradez os hará personas de bien. Ese tipo de personas que tanto necesita nuestra sociedad. Son muchos los momentos vividos durante estos cuatro años. Que sin duda quedarán en la memoria por mucho que pase el tiempo. Y es que la vida es como un libro. Hoy ponemos punto y final a un capítulo que nunca desearíamos que hubiera acabado. El docente hoy tiene que buscar el talento de lo que los alumnos en este momento tienen en su mente. Y tenemos que ayudarles a acompañar y a poderles conducir por lo mejor que saben. Y a veces un simple detalle, un simple detalle de inspiración, marca un camino para un alumno en su futuro. Queridos compañeros, que como futuros profesionales no nos invada el miedo a lo desconocido. Salgamos ahí fuera y afrontemos los nuevos retos que nos esperan. Que con las cualidades que cada uno de nosotros atesoramos, sin duda alguna, conseguiremos alcanzar los objetivos que nos marquemos. Os deseo el mayor de los éxitos. Se despide la promoción de Magisterio en Educación Infantil 2013-2017. Muchas gracias a todos.